¿Qué tal, Steelers? ¿Y tal vais? Antes de empezar el vídeo, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales, que les tenéis aquí abajo en la descripción. Y bueno, ya sabéis, os dejo mi marca de ropa aquí abajo en la descripción, también os dejo mis redes sociales también aquí abajo en la descripción. Y ya sabéis que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, si queréis invertir, perfecto. Y si no queréis invertir, pues también perfecto. Bueno, lo dicho, aquí se jodea a Saitama hasta el final, Steelers. Yo voy a jodea a Saitama hasta el final, me da igual que baje, me da igual que suba. Porque realmente hay que tener claro que cuando una persona invierte, tiene que invertir el dinero que está dispuesto a perder. No tiene que invertir todo el dinero de sus ahorros en criptomonedas. Hay una gran diferencia entre una persona inteligente y una persona que no sabe controlar sus finanzas y no sabe controlar su dinero, ¿vale? La persona inteligente no invierte todo su dinero en algo riesgoso, ¿vale? La persona inteligente invierte el 10 o el 20% de sus ahorros en criptomonedas, en bolsa y dispersa, o sea, como que diversifica todas sus inversiones. Por si una inversión falla, tiene otras 40 más, ¿vale? Una persona inteligente hace eso, ¿vale? En segundo lugar, una persona poco inteligente, una persona pobre de mente, ¿vale? En ese sentido, pobre de mente, invierte todo su dinero en una criptomoneda y luego se queda en nada, ¿vale? Porque esa criptomoneda baja muchísimo y se queda en nada en ese aumento, ¿vale? Eso es una persona para mí muy poco inteligente porque realmente no sabe diversificar, no tiene proyección de futuro, no tiene pensamiento a largo plazo. Entonces, bueno, yo lo siento si os estáis sintiendo ofendidos algunas personas, pero realmente si estáis haciendo eso, no sois demasiado inteligentes, ¿vale? No hay que invertir todo el dinero que uno tiene en criptomonedas, ¿vale? Ni en ninguna otra cosa porque luego esa cosa te falla y ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando necesites el dinero para sobrevivir? ¿Qué pasa cuando necesites el dinero para vivir, para comer, para pagar el alquiler o para montar un negocio? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa si te despiden del trabajo y has invertido todo ese dinero en criptomonedas? ¿Qué va a pasar? Que vas a estar mendigándole a tus amigos y a tu familia dinero, ¿vale? Entonces, hay que ser inteligente, hay que saber diversificar, hay que estar preparado para lo peor, hay que tener un buen colchón de ahorros. Yo diría que para un año, ¿vale? Para un año, o sea, hay que tener ahorros para un año entero para vivir sin ninguna preocupación en el caso de que te echen, te despiden, te despidan, perdón. Hay que tener dinero para un año entero para poder vivir sin preocuparte porque en ese año entero te da la tranquilidad de que tienes un año cubierto, ¿vale? Para ir buscando otra cosa o para ir montando un negocio, ¿vale? Pero sí o sí tienes que tener alguna otra fuente de ingresos producida por ti que no dependa de personas externas porque cuando dependes de personas externas te despiden y realmente ya te quedas ya sin fuente de ingresos. Entonces, lo mejor, lo ideal, si estás emprendiendo como yo o quieres empezar a ganar dinero por ti mismo, es tener un trabajo, trabajando para alguien, aparte, tienes un canal de YouTube, ganas dinero y también aparte, pues eso, tienes más fuentes de ingreso, ¿vale? Entonces, eso hay que tener los trailers bastante, bastante en cuenta, ¿vale? Una persona inteligente sabe hacer eso, sabe diversificar sus finanzas, ¿vale? Entonces, pues eso, una persona inteligente sabe cómo le va a ir en el futuro y yo os digo una cosa, tengo muchísima confianza en mí mismo y sé que cada vez lo voy a hacer todo mejor y me va a ir mucho mejor en la vida en el próximo año. Yo de aquí a cinco años me veo ya con mi buena casa, con mi buen coche, realmente en cinco años ya me veo ya con mi empresa, ¿vale? En cinco años ya me veo ya con mi empresa, hecha y derecha, Stylers. Entonces, hay que jodear Saitama Stylers hasta el final, Saitama Hold on the Moon porque yo pienso que nos puede dar dinero. Simplemente hay que tener pensamiento a largo plazo. Los que tienen pensamiento cortoplacista venden y pierden su dinero. Así que, bueno, Stylers, ponedme en los comentarios qué opináis. Ya sabéis, dadle un buen like, suscribídeos, activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Seguidme en todos mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la descripción y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!